Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Rocángel. Uy, mira cómo tengo el pelo. Bienvenidos a un nuevo noticiero de War Thunder. En esta oportunidad vamos a ver que por fin anunciaron la operación Winter, esta que no sabíamos que iba a pasar. Hay unidades, hay una unidad obviamente llamativa, hay otra que decís... raro. Pero bueno, vamos a ver primero cómo se hace. Hay mucha gente que por ahí nunca hizo una operación Winter, así que vamos a tratar de explicársela lo mejor posible. Así que si tienen tiempo, sentaditos, tómense algo, se hacen un matecito, se hacen lo que sea y lo vamos a tratar de explicar a fondo para que no queden dudas. También que Gaijin está haciendo un sorteo de fin de año, que es algo interesante, así que vamos a ir viéndolo. Así que antes que nada, también les recuerdo que si no están suscritos, los invito a suscribirse, es totalmente gratis. Lo único que les pido, mira cómo tengo el pelo, es que toquen la campanita para saber cada vez que suba un vídeo nuevo, o sea, cuando se suscriben, la campanita. Comenten, compartan y todas esas cosas que ustedes ya saben. Así que vamos a ir viéndolo, cambiamos la pantalla, ahí está. Primero, sorteo de fin de año. ¿Qué sortean? Un teclado de Logitech, el cual lo vi y está muy lindo. A diferencia del que tengo yo ahora, este cuenta con la parte numérica, lo cual yo tenía un teclado así anterior y lo decidí cambiar por uno que no tenga el pan numérico para tener más espacio para mover el mouse para todo lado, ya que mi lugar de... es chiquito. Pero bueno, tenemos el Logitech y aparte tenemos un paquete de la Apache. ¿Cómo participar? Hay que darle me gusta, comentar y compartir el sorteo en la página de Facebook. Si entran a la página de Facebook, tienen que estar obviamente siguiéndola. Le dan me gusta, comparten esa publicación y ponen algo. Yo lo quiero porque soy pobre, yo lo quiero porque no tengo plata... Lo que quieran. Si lo pueden poner en inglés es mejor porque por ahí le van a dar un poquito más de importancia. No es que nos menosprecien a los latinos, pero... Mejor pongan en inglés como para tener un plus. El primer premio es el teclado mecánico inalámbrico Logitech G915 Lightspeed. Ese es el primer premio y la verdad está muy lindo. El segundo premio es un paquete Apache de War Thunder y el tercer premio es lo mismo. En términos y condiciones los ganadores perderán automáticamente el derecho a reclamar el premio si después de un mes no nos han proporcionado sus datos de contacto. A ver, yo creo que si te pones a participar... Te vas a fijar... No vamos a decir todos los días, pero una vez a la semana y decís... ¡Oh! ¡Gané! Pero bueno, hay algunos que son muy colgados y decís... ¡Eh! ¡No son pelotudos! ¡Fijate! Pero bueno, el sorteo no está afiliado ni asociado con Facebook. Está organizado por el equipo de War Thunder. No tiene nada que ver con Facebook. Los organizadores del sorteo se reservan el derecho de cambiar los términos del concurso en cualquier momento. Si no les gustó tu cara, no participas. Básicamente, más o menos viene por ahí, ¿no? Los ganadores se anunciaron una semana después del inicio del sorteo. No es posible el pago alternativo en efectivo de ninguno de los premios. O sea, si vos te ganaste el teclado, va el teclado. Si vos te ganaste el paquete, va el paquete. No podés decir... ¡Ay, no! A mí me serviría más la plata. Las pelotas. Bien. El hardware regalado no está cubierto por la garantía. Si a vos te llegó el teclado y no funciona, valiste verga. O sea... Esta parte por ahí estaría bueno que te manden una pequeña garantía. De última que sea a cargo Gaijin. Porque si el teclado llega y no funciona, es un putazo. Pero bueno. Para el que quiera, acá puede participar. Únicamente tiene que entrar a la página acá y ir acá, al sorteo de Facebook. ¿Sí? Bueno. Eso es para la parte del sorteo. Ahora vamos a la parte que nos interesa más. Porque se puede sacar mucho más fácil el sorteo. Hay tres ganadores nada más. En la Operación Winter pueden ganar todos. Así que vamos a ver eso. Operación Winter. Acá tenemos el premio del tanque americano. No es premium. Es premio. Premio para la medalla 10. Que es un poquito raro. Vendría siendo como el 1128. El Striker. Bueno. Algo así. Con un cañón parece un poquito más largo. Parecería como el cañón del HCTB, HBTC, H... No me acuerdo cuánto. Que es el que dispara todo el tiempo y ahora no necesita recargar. Otro tanquecito a medalla. Y esto sería un premio, digamos, por ahí importante. Es un MiG-23 para los alemanes. Pero bueno. Winter comienza en War Thunder. Y ha llegado... ¿Cuándo empieza la Operación Winter? El 17 de diciembre del 2021 hasta el 10 de enero. ¿Sí? A ver. Hoy estamos a día 11. Dentro de 6 días empieza el evento. Operación. Las 11 horas GMT, para que tengan una idea y por los cálculos que he sacado, vendrían siendo a las 8 de la mañana hora Argentina. Estando en Argentina, empezarían a las 8 o algunos 8 y media. ¿Sí? O sea que sería de las 8 de la mañana del 17 de diciembre hasta las 8 de la mañana del 10 de enero del próximo año. ¿Sí? Y acá viene. Gana estrellas completando tareas en el evento. Cuántas más estrellas, más premios. Vehículos premium y de evento. Calcomanías especiales de la serie Guerras Femeninas. Ok. Y decoraciones de equipo de invierno. Bien. Y tenemos... Los primeros premios son el C-202, que es un rango 2 italiano premium. Después tenemos el AIC, que es un rango 2 tanque premium británico. Y tenemos el IJN Ajanami, que es un rango 2 japonés premium. Como siempre saben, las primeras unidades que están en Operación Winter o Operación Summer, la primera rama son unidades premium. Las segundas son unidades de evento. Que hay que justamente investigarle las piezas y que no dan más RP y todo eso. Pero bueno, es justo, digamos. Tenemos el MIG-23MF, rango 7 alemán de evento. Tenemos el TCMAGS, que es un rango 6 de Estados Unidos, de evento. Y tenemos el MPK-PR-201K, que es un rango 4 de la URSS de evento. Bien. Además tenemos la calcomanía esta de mujeres guerreras, que... Son calcomanías, no es tan mal. Tenemos decoraciones de ropa de invierno. Acá tenemos una tabla de snowboard. Tenemos... Estos serían como los zapatos para la nieve, si mal no recuerdo. Yo tengo un par de zapatos acá, no sé si se pueden ver. Pero los tengo ahí, son del ejército argentino de hace muchas décadas. ¿Qué más? Tenemos una... Es un rifle esto, no sé cuál rifle es. Y después tenemos decoraciones, más decoraciones de la flota naval. Otro barquito... Bueno, son dos nada más. No me interesan mucho, pero bueno. Y camuflajes de vehículos. Este camuflaje está lindo, ¿ver? Por ejemplo. Queda lindo. No me convence mucho la unidad, pero no queda mal. El del avión... Bueno. El del barco no está mal. El del MIG... Bueno. No me llama mucho la atención. Este está lindo. Está interesante. Y la unidad está como rara, ¿no? O sea, yo calculo que debe tener, no sé, tres tripulantes. Y esto, obviamente, cada vez que le peguen no te van a matar un tripulante. O sea que... Sí, te rompen el cañón. Mientras que tengas lugar para repararlo. No pasa nada. Y de este barquito... No me gusta ese camuflaje. No sé, no me convence. Para mí sería entre este y este. Son los más asequibles. Los más lindos. Los vehículos del evento de rango 4 y 6 y las calcomanías se emitirán en forma de cupones. Mientras que los vehículos premium de rango 2, las decoraciones y los camuflajes se activarán inmediatamente en la cuenta. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que las unidades que sacamos al principio nos quedan en nuestra cuenta y no podemos venderlas. Casos anteriores sí nos dejaban venderlos. Pero ahora Gaijin dice, Nel, con estos no van a ser plata. O sea que nos limita. Porque antes podíamos sacar seis unidades y nos podíamos decidir por quedarnos con una y sacar bastante plata de las otras. Pero bueno, ahora solamente nos dejan vender las unidades que sacamos en segundo plano, que son estas que vemos acá. El MIG, el TCM y el MPK. Bien. Dicho esto, la parte más importante. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, ahora vamos. Pero primero, ¿qué necesitamos para sacarnos? Bueno, para lo que son los aviones necesitamos cinco estrellas y sacamos el avión italiano, el C-202D. Y para llegar, o sea, cuando saquemos las diez estrellas, vamos a poder sacar el MIG-23MF. Que este es el que te dan el cupón. Ese cupón vos podés esperar y cuando termine el evento lo podés vender. O si no querés, porque no tenés paciencia, bueno, lo vas a poder poner en tu cuenta y una vez que ya lo pones en tu cuenta ya no lo podés vender. Pero bueno, está el que quiera hacer plata o el que le interese tener la unidad y dice, bueno, ya fue. Intermedios tenemos cupones de calcomanías, camuflajes y tenemos nada, cupones y calcomanías, nada más. Para lo que son los tanques, es el mismo caso. En la estrella cinco vamos a tener el tanque británico premium y en la diez vamos a tener el cupón para el americano. Igual caso en los barcos, en la cinco tenemos el barquito premium y en la diez tenemos el cupón del barco de tier cuatro que podemos llegar a vender. ¿Cómo sacamos las estrellas? Son los puntos que a veces por ahí capaz que no entienden y vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, ¿sí? Completa la colección. Los jugadores que activen la clave de nuestro grupo recibirán una calcomanía de, bueno, eso no importa, las tareas. Bien, acá viene la parte. Para obtener una estrella deben realizar tres de cinco tareas. O sea, a ustedes le van a poner cinco tareas, que ahora las vamos a detallar acá abajo, y tienen que cumplir solamente tres. ¿Sí? O sea, se pueden centrar primero en dos y después dejar al azar a ver cuál de las próximas, de las otras tres que quedan pueden hacer, o bueno, tratar de ir haciéndolas simultáneamente. Tienen que ser en rango tres o superior. Si ustedes están jugando con un tanque que es de tier dos, no les va a contar. Tengan cuidado como, por ejemplo, ¿no? Si pide una de victoria y ustedes hicieron una partida con un rango tres, pero sacan una unidad de tier dos y termina la partida y la ganan, no le va a contar la victoria. Así que, ojo, cuidado, armen bien la plantilla y tengan en cuenta que si tienen una unidad dos, no la van a poder usar. A menos de que ya estés perdiendo la partida y vale verga todo y bueno, ya fue, la sacás. Pero lo recomendable sería que no lo hagan. Las tareas no cambiarán y se van a restablecer cada dos días. Por ejemplo, empezamos hoy día sábado, ¿no? Hoy agarramos, empezamos a las ocho de la mañana y a la una, por ejemplo, o a las cinco de la tarde, completamos la estrella. Logramos tres de las cinco tareas, perfecto. No es que el día domingo podemos hacer otra estrella. Tenemos que esperar a que se habilite la segunda estrella, que sería el día lunes. Así que lo que pueden hacer es, o se toman un descanso, como solemos hacer en el clan, para decir, bueno, no vamos a tratar de... Porque te quema bastante, porque... y ahí después vamos a explicar que empieza la no jugabilidad en el juego. Cumplís la tarea y o te pones a pabear o en otra cosa, o bueno, te tomas un día de descanso y recién empezás al otro día bien, bien, bien fresco. Pero bueno, ¿cuáles son las tareas? Bien, para piloto tenemos que, mientras controlamos un avión, destruir a 40 enemigos en batallas arcade. O, por ejemplo, en realista, que es lo que yo juego, 20 unidades. Y en simulador tenemos que destruir a 14 unidades. Obviamente controladas por el enemigo. No es que destruimos un tanquecito que vemos ahí en el medio de la partida y ya nos cuenta como unidad destruida. No, tiene que ser una unidad tripulada por un enemigo, o sea, por un jugador enemigo. También, si ganamos 9 batallas con una actividad más del 70%, ya ganamos también una de las tareas. Dejar caer 20 toneladas de bombas TNT sobre la base del enemigo en total. Destruye 12 enemigos en batalla, 4 en realista y 3 en simulador. O sea, las 12 son en arcade, 4 en realista y 3 en simulador. Y ayuda a los aliados 12 veces a destruir vehículos enemigos. Para mí, las de aviones que más pueden llegar a hacer son... La de destruir 20, por ejemplo, en realista, las vas haciendo. La de ayudar a aliados a destruir 12 va en conjunto con ese. Si por ahí agarrás y decís, bueno, a ver, ya hice 2 kills en la partida. No llego a hacer 4 kills, pero tengo uno, le pegué un par de tiros y hay un amigo con vos. Y lo más probable es que deje que de última mate yo una unidad y vayan turnándose y se hace solo. Y la de destruir a 4 enemigos en realista también la veo muy factible. Porque si se ayudan entre un escuadrón de 4, este lo pueden llegar a hacer de última en una partida. Lo ayudan a uno a que cumpla ese y después se van ayudando entre sí. O por lo menos así nos ha funcionado a nosotros. Y la verdad, de todos los eventos, winter o summer, siempre hemos sacado todas las unidades, salvo los de barco. Que realmente ahí yo soy el que no los juega porque no me gusta. Pero bueno. Después, en las unidades terrestres, tenemos que acá no hay tutía. Acá tanto en realista como arcade como simulador, que me llama un poco la atención, pero bueno. No nos cambia el objetivo. Tenemos que destruir a 50 enemigos, ya sea cualquier modo de juego. Que no está mal, o sea, está, loco, lo hubieras bajado un poquito. Pero si te pones a pensar, no te lleva tanto tiempo. O sea, son 50. Que en una partida puedas matar a 5, promedio, te lleva 10 partidas. Ya sé que obviamente van a haber partidas que puedes matar más, partidas que puedes matar menos. Pero teniendo un promedio de 5 kills por partida, son 10 partidas. Así que no es tanto. Ganar 11 batallas, 11 batallitas, con una actividad del 70% o más. Esta generalmente en tanques no la suelo hacer porque si, por ejemplo, ya cumplí de matar un par y ayudé a algunos aliados y no llego a las 6 kills. Lo más probable es que salga con un avión y terminar la batalla con el avión para que esta tarea me cuente en los tanques. Que eso mucha gente no lo ha sabido entender. Y también en batallas de tanques, si nosotros salimos con aviones, con bombas y matamos unidades terrestres, no nos va a contar para tanques. No va a contar para aviones. Nosotros vamos con un Berkat y matamos una unidad con el Berkat. Nos cuenta para la batalla de aviones. Eso quiere decir que si nosotros salimos con un avión y matamos a 4 unidades terrestres, nos va a contar la tarea de aviones. Eso es muy bueno. Y por eso es que se puede hacer bastante más fácil la tarea de los aviones. Destruye a 10 enemigos mientras que estás en un punto aliado, o sea, un punto de captura. Esta generalmente no la hice porque... Es como que estás esperando a que te caigan las bombas porque saben que estás ahí y te van a hacer caca. Pero bueno, destruye 12 enemigos en una batalla, 6 en realista y 6 en un simulador. Y ayuda a los aliados 25 veces a destruir vehículos enemigos. Esto salimos con una antiaérea que no mate. Por ejemplo, no sé, un M-19. Vamos disparando, lo dejamos en la mierda al tanque enemigo y que venga un aliado, tanto que sea amigo o no, y que lo mate. Entonces, nos llevamos uno. Y después le están la de los barcos. ¿Cómo las ganamos? Bueno, causa 30.000 puntos de daño mientras controlas un buque de guerra. Gana 7 batallas en batallas navales con una actividad del 70%. Destruye a 5 enemigos mientras que estás en un punto aliado. Destruye 10 enemigos con torpedos mientras controlas un avión o barco. Y ganar la batalla en primer lugar en batallas navales. Recuerden, completando 3 de estas 5 tareas, ya pueden tener una estrella. Si, no hace falta cumplir las 5, solamente con 3. Ustedes eligen qué 3 tareas van a tratar de hacerle focus. ¿Sí? Pero bueno. Las tareas destacadas se pueden realizar no solo en vehículos de rango 3 y superior, sino también en cualquier vehículo de evento. Incluido... ¿Qué? Ah, se puede realizar... ¿Cómo? Dichos vehículos tienen el nombre de venta. Ah, ahí está una cosita que creo que antes no pasaba. Podemos también hacerlo en vehículos de evento. Vehículos de eventos pasados de tier 1 y 2. Tiene que ser una unidad de evento. Por ejemplo, no sé. En el winter pasado nosotros sacamos una unidad premium de evento. La podemos usar. Esto es algo que realmente no me acuerdo que lo hayan hecho antes. Así que está bueno. Pero recuerden. No es con todas las unidades. Solo con unidades de eventos pasados. ¿Sí? Después. Podemos comprar también las estrellitas con Golden Eagles sin siquiera completar una tarea hasta el 13 de enero del 2022. ¿Cuánto es el precio de estas estrellitas? 999 águilas doradas. Y ojo. Si compramos una estrella, la podemos comprar para tanques o para barcos o para tanques. No es que compramos una estrella y nos da las tres. Y no es que compramos una y nos da una para barcos o una para tanques. No. Compramos una y es una para la unidad. O sea, o es una para tanques o es una para barcos o es una para aviones. ¿Sí? Los términos de logros se pueden ver acá. Para ver qué nos falta vamos a el apodo nuestro, logros, operación, invierno. Y ahí vamos a ver, entrando a tanque, avión o barco, qué es lo que nos falta en esa estrella específica. ¿Sí? Igual, eso quédense tranquilos que en los directos se los voy a estar mostrando para que no les surjan dudas. Para recibir una estrella debes completar tres de cinco tareas. Sí, eso ya lo dijimos antes. Puedes completar las tareas en batallas aleatoras excepto confrontación dudadera y asalto. Obviamente en asalto no cuenta porque estás peleando contra la guía. Y en confrontación dudadera porque vendría siendo... Bueno, no sé por qué. Bueno, no importa. No pasa en confrontación dudadera. No sé por qué. Las tareas realizadas en azul se pueden completar no solo en vehículos de rango 3 y superior, sino también en cualquier vehículo de evento de rango inferior que se haya obtenido como parte de los principales eventos del juego. Como maratones de invierno y verano, crónicas de guerra mundial, temporadas de VP y maratones de artesanía. En las tarjetas de vehículos de dichos vehículos se indicarán los nombres de los eventos en los que estuvieron disponibles por primera vez en el juego. Puedes seguir los logros. Eso ya lo vimos. Una estrella. La realización de las tareas debe completarse con la destrucción y asistencia de los vehículos controlados por jugadores, no controlados por la guía. Al completar la tarea ganarán 11 veces en batalla terrestres combinados. La tarea se completará con el tipo de vehículo en el que terminaste la batalla. En forma de cupones estarán disponibles para su negociación en el mercado a partir del 14 de enero. La hora a partir de que la podamos vender va a ser conforme a la hora que hayamos terminado y obtenido ese cupón. O sea, cuatro días después de que termine el evento van a poder empezar a vender las unidades... ¡Qué mirada! ¡Ah! Repito. Las unidades que están en este tier. Así que... Nada, a ver. Como vieron, no es muy difícil hacer el evento. Espero que se haya entendido. Si no se entendió, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y se lo vamos a volver a explicar. Hoy por la tarde igual vamos a tratar de estar haciendo un directo. Voy a ver si lo hago solamente en Twitch o lo hago en Twitch y en YouTube. ¿Sí? Y si tienen alguna duda se lo vamos a estar comentando ahí en directo y si hace falta lo vamos a volver a explicar ahí. No hay ningún problema. No es que, uy, ya lo expliqué una vez y no lo voy a explicar. No tengo ningún problema. Lo único, o sea, por suerte cuento con la experiencia de haber jugado en eventos anteriores. Y si le puedo resolver alguna duda a jugadores nuevos, voy a estar más que contento en poder ayudarlos. Así que, gente, espero que les haya gustado. Recuerden que si no están suscritos, les invito a suscribirse, compartan, comenten. Si no saben que tengo un canal de Twitch, acá abajo en la descripción, van a poder encontrarlo. También tengo un Discord, que es el Discord tanto como del clan, como de mi canal. ¿Sí? Está en los dos unidos, no pasa nada. Si tienen alguna duda o algo, voy a intentar, voy a poner una sección para que dejen preguntas sobre eventos. ¿Sí? Así, entre tanto mi persona como los miembros del clan, que son jugadores veteranos, como otra gente, que puedan darse una mano entre todos. Entonces, si alguien pone una pregunta, que cualquiera pueda responder a esa pregunta y también poner una sección, abajo de ese, de jugadores que necesitan jugadores. Básicamente, si ustedes están jugando solos y se les complica, y realmente la forma más fácil de sacarlo es jugando con amigos o en escuadrón o lo que sea, ponen una parte para que ustedes puedan jugar entre ustedes, ¿sí? Y que encuentren personal. Y vendría siendo como, digamos, chico busca chica. Bueno, nada más que jugador busca jugador para jugar. Así que nada, gente, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartir, comentar y seguirme en Twitch para el directo de hoy por la tarde. Así que, gente, les mando un saludo, cuídense mucho, que tengan mucha suerte en esta Operación Winter, que puedan sacar todas las unidades. Yo, por mi parte, no creo sacar los barcos. Sí me voy a centrar en los aviones y en los tanques. Y que si van a participar en el torneo de Facebook, en el sorteo de Facebook, les deseo muchísima suerte. Y ojalá que alguno de los muchachos que vea el contenido sea uno de los afortunados ganadores. Y si llegan a ganar, me encantaría y me honraría que me lo hagan saber en los comentarios o en algún directo o en donde quieran. Así que, gente, les mando un saludo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.